Julián y María Isabel Zúñiga En la ciudad del sol Ay, hombre Veo mi mundo diferente y ya todo cambió Siento que un remordimiento se adueña de mí Mi destino hoy es incierto, no sé quién soy yo Cómo explicarle a mi pueblo lo que sucedió Para ver si me comprenden y ven mí sufrir Sueño todas las noches El mal que le hice yo Mátenme con reproche Quiero pagar mi error Mátenme con reproches Quiero pagar mi error Hay veces que los hombres por ser humanos Cometemos errores sin darnos cuenta Y ofendemos la dueña de este cariño Que tanto amamos Y después andamos buscando su perdón Por ejemplo yo Pido ante mi pueblo Que me den perdón Porque yo la quiero Por ejemplo yo Pido ante mi pueblo Que me den perdón Porque yo la quiero Y un cariñito A Gustavo Estrada Y Osvaldo de la Rosa Aquí están sus cardenales Las costumbres provincianas Provincianas son Y aun cuando uno esté muy lejos Prevalecerán Parandero, mujeriego y enamorador Defendiendo con recero Siempre su color Pero cuando dice quiero Quiere de verdad Yo te quiero mi reina Te quiero de verdad Si te causé una pena Juro no lo haré más Si te causé una pena Juro no lo haré más Pongo testigo al pueblo Donde nací Que solo a ti te quiero Que eres mi vida Y que son tantas cosas Las que nos unen Mi reina linda Que cada día es más grande Mi amor por ti Sé que te falté Reconozco negra Pero te querré Hasta que me muera Sé que te falté Reconozco negra Pero te querré Hasta que me muera Sé que te falté Reconozco negra Pero te querré Hasta que me muera Sé que te falté Reconozco negra Reconozco negra